¿Qué es la circulación quirúrgica? También hemos creado un área de circulación directa a la sala de parto que permite el lavado humano directamente a la sala de parto y a la sala de resención de recién nacidos. A su vez hemos explotado el quirófano de aire acondicionado en todos los sectores, donde permite mantener una presión positiva adentro del quirófano, que permite aire desde afuera. Y también hemos restringido la circulación, ¿no es cierto?, a nivel de un sector destacando de pacientes que se llama, que es a través de acercar camillas a una puerta que se levanta y se baja desde el techo, de tal manera que se hace a través del motor eléctrico, de tal manera que el paciente viene con una camilla determinada en la sala de internación y pasa a una camilla de la sala de parto o de la sala quirúrgica. Esto realmente creo que es una base muy importante desde el punto de vista de la circulación, ¿no es cierto?, que necesita un área quirúrgica, un área segura y con descontaminación. Aparte de eso, hemos reequipado el hospital, la sala de cirugía, con un equipo de rayos nuevo de 600 mA, que nos va a permitir operar, ¿no es cierto?, a pacientes de mayor peso específicamente, porque antes teníamos que llevar pacientes que pesaban más de 80 o 90 kilos porque nuestro equipo no estaba en rayos suficientes. Ahora, este equipo nos va a permitir operar a cualquier paciente en cualquier circunstancia. Y, por otra parte, hay que hacer nuevas anestesias también, lo que nos va a permitir usar los dos kilómetros en simultáneo. La para nuevas cirugías, bueno, en total yo diría que hemos hecho una inversión cercana a los 500 mil pesos para reequipar todo el quirófano con oxígeno y aspiración central también. Bien, además vemos que la parte externa del hospital se está construyendo un cierre perimetral. Sí, estamos haciendo el cierre, sobre todo la parte delantera del hospital, que está, habíamos planificado un tipo de jardín, que lo vamos a hacer con canteros, con plantas autóctonas, que eso ya se está terminando ahora, espero que el mes que viene, o sea que el mes de noviembre ya se ha terminado. Y aparte de eso, obras públicas, va a iniciar el cierre perimetral del hospital, o sea, las paredes que están en algunos casos muy deterioradas, ¿no es cierto?, y en algunos que son muy activas, evidentemente, han sido ya en varias ocasiones rotas, ¿no es cierto?, los alambrados están caídos y demás, así que vamos a hacer un cierre perimetral importante para darle también mayor seguridad a los automóviles y al personal y a los equipos del hospital, ¿no es cierto?, según más en la vez, hemos sufrido tantos vandálicos, lamentablemente, y bueno, entonces de esta manera lo vamos a poder evitar. Con esta nueva reestructuración del hospital, doctor, el gobernador anunció, junto con el Ministro de Salud, la ampliación del hospital a futuro, en este año que se aproxima. Sí, ya hemos elevado a obras públicas el proyecto, para tratar de que el hospital tenga 100 camas, en un futuro, esperemos que esté muy lejano. En un área nueva de consultorías externas, porque hay nuevas salas de espera, porque ya las salas de espera no han quedado chicas, muy chicas, y cada día atendemos más gente, ¿no?, por fin de la sangre, y atendemos gente todos los turnos, prácticamente mañana, tarde y noche. La Guardia está trabajando muchísimo, a veces, ¿no es cierto?, está sobrepasada por la cantidad de consultas que existen, ¿no?, a pesar de que tenemos prácticamente en los tres turnos, tanto clínicos, como pediatras y como ginecólogos. Y así todo, ¿no es cierto?, sigue además del aumento. Estamos atendiendo no solamente Caosete, estamos atendiendo también el 25 de mayo, San Martín, y esto es una población que puede estar cercana a los ochenta mil habitantes. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, hay algunas especialidades donde los turnos han dado bien, y hay otras en que no han dado bien, porque la gente pedía turnos, y cuando venía, llegaba el momento, la planilla estaba completa, y resulta que uno de Maui había la mitad de ausentes. Entonces, no se cumplía con los turnos específicamente exigentes. En algunos, en algunos años o estudios específicos, como puede ser ecografía, por ejemplo, si se ve en los turnos, ya hay también, ¿no es cierto?, si no hay patología de urgencia. En otros, en otras especialidades, que se quieren lo mejor una consulta más dinámica, no se ve en los turnos, sino que se entiende por orden y llena. Bien, director, en el plan de ampliación del hospital, ¿se pensó en un futuro no muy lejano, también como usted decía, la posible suma de una sala de terapia intensiva, lo que es el hospital teniendo en cuenta la cantidad de demanda que ella tiene en su zona? Sí, una de las ampliaciones más importantes que se piensa es el área de urgencias, no es cierto que lo tragan de un sector indiferenciado para la atención del accidente, que lamentablemente son cada vez más frecuentes, y que nosotros desde el hospital vamos a contribuir con la asistencia de esos pacientes, de esos accidentados. Lo ideal sería que hubiera un plan conjunto para evitar los accidentes, porque muchas veces, muchas salas de terapia intensiva que uno tenga, mucho equipamiento, muchos médicos, o muy buenos médicos que sean terapistas, el daño una vez que se produce el accidente está hecho, y a veces no hay forma de repararlo. Entonces, en la mano, la conciencia a la población de que respete la normativa de tránsito que circule como corresponde, y sobre todo con controles de velocidad, que son uno de los problemas más serios, que la gente que tenga el moto, que tenga castro, y la gente que tenga el auto, que se ponga cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Pero sí, volviendo al hospital, va a haber, está programada un área de cuidados.